¡Saludos al frente! ¡Saludos! Honores al personal naval que ofrendó su vida en el cumplimiento de su deber. ¡Saludos al frente! ¡Saludos! ¡Saludos al frente! ¡Firmez! Palabras a cargo del comandante general de la Marina. Deseo iniciar mis primeras palabras expresando a usted, señor Presidente de la República, a las distinguidas autoridades e invitados presentes, mi reconocimiento por acompañarnos en esta ceremonia de entrega de viviendas propias a técnicos y oficiales de mar de la institución. La Marina de Guerra, acorde con la política de Estado de dar prioridad a los proyectos dirigidos a solucionar el problema de la vivienda propia, viene impulsando a través del Fondo de Vivienda de la Marina una serie de proyectos inmobiliarios, entre los cuales se encuentra el proyecto La Estancia de Lurín, en el que nos encontramos, el mismo que ha sido construido por la empresa Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, SAC. En este proyecto, el Fondo de Vivienda de la Marina ha financiado hasta la fecha la adquisición de un total de 151 viviendas, 98 de las cuales se entregan el día de hoy y las 53 restantes en el mes de diciembre del presente año. El personal naval adquiriente de estas viviendas se ha visto beneficiado con un financiamiento del 100%, sin cuota inicial, a través de un préstamo hipotecario a una tasa efectiva anual del 4.5%, en un periodo pagadero de 30 años con cuotas mensuales muy bajas. Asimismo, estas viviendas se encuentran preparadas estructuralmente para ser ampliadas hasta el tercer piso. Y en este sentido, transcurrido el primer año y consolidado la hipoteca, señor Presidente, el Fondo de Vivienda ampliará el préstamo para que estas familias puedan construir sus dos pisos adicionales. Un aspecto importante a resaltar es que el 80% de las viviendas han sido adquiridas por personal subalterno de los menores grados jerárquicos, cuyas edades fluctúan entre los 22 y 36 años, lo que les permitirá dar a sus familias un futuro y calidad de vida digna y gozar de la tranquilidad de contar con una vivienda propia en un entorno urbanístico seguro y de calidad, ubicado en el área de expansión futura de la ciudad de Lima y cercano a centros educativos y de recreación de la institución. Lo mencionado anteriormente, si bien constituye un avance importante, aún no es suficiente, por lo cual el Fondo de Vivienda de la Marina viene trabajando intensamente para cerrar las brechas de déficit de vivienda propia para nuestro personal naval, el activo más importante de nuestra institución. Esta situación nos obliga, moral y profesionalmente, a esforzarnos más, a optimizar nuestros procesos, a ser proactivos, a capacitarnos, a ser más eficientes y eficaces para lograr alcanzar en el plazo más breve el objetivo de proporcionar vivienda propia a todo nuestro personal. Ese es el compromiso institucional y que conllevará, estamos seguros, con la bendición de Dios y el apoyo de todo el personal al cumplimiento de la misión encomendada. Solo después de ello podremos sentirnos satisfechos con el esfuerzo realizado y la labor desplegada. Finalmente, quiero felicitar a las familias que el día de hoy reciben su vivienda propia, a las cuales seguiremos apoyando para que puedan seguir mejorando y ampliando sus viviendas a través del apoyo que les brinda el Fondo de Vivienda de la Marina. Asimismo, un especial agradecimiento al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Defensa por el permanente apoyo que brindan para el desarrollo de nuestra institución y por honrarnos con su presencia en esta ceremonia de entrega de las primeras 98 viviendas de este conjunto habitacional. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Vive el Perú! ¡Viva! Palabras del Presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, señor Ministro de Defensa, señor Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, señores oficiales, familia, personal, militar naval. Muy contento porque también pertenezco a la familia militar y valoro mucho una obra de esta naturaleza. Cuando estamos en las diferentes guarniciones, siempre una de las preocupaciones que tiene el oficial es la familia, que tiene que trasladarse a un lugar y muchas veces está de peregrino buscando casas de servicio. Si no hay casas de servicio por la misma prioridad que se entregan las casas de servicio, hay que estar buscando un departamento, un cuartito en provincias y de ahí hay que buscar el colegio. Y cuando nuestros hijos crecen, ya los chicos no se quieren cambiar de colegio porque tienen sus amiguitos, sus amiguitas y entonces a veces la familia tiene que quedarse en Lima o en alguna otra capital de región, mientras que los marinos están yendo a diferentes guarniciones y tienen que embarcarse al alta mar durante periodos prolongados. Esa es la parte de la vida particular, característica de la profesión militar. Y esta es una profesión muy singular porque tratamos de mantener una tradición que es darle el mayor confort, el mayor bienestar a nuestras familias. Por eso le construimos su escuela. Porque todos sabemos que muchas veces el cambio de colegio a mediados de año es un problema, pero cuando tenemos una escuela, del instituto, entonces le damos las facilidades a nuestro personal. Les construimos nuestros centros de recreación para que muchas veces tengamos a la familia en espacios de recreación, de esparcimiento, donde generamos valores y donde la misma familia se va uniendo, se va compenetrando porque es necesario. En los momentos duros, particularmente cuando los esposos y esposas van a trabajar a zonas de emergencia, necesitamos el apoyo de la familia, de la familia militar. Y en ese sentido, todos vamos avanzando juntos. Y la vivienda también, porque qué mejor que una vivienda segura donde todos nos conocemos. Sabemos quién es nuestro vecino, quién vive al frente, son compañeros de armas que han trabajado juntos en diferentes guarniciones. Y sabemos que nuestros hijos se interaccionan, interactúan con los hijos de nuestra misma familia, la familia militar, la familia naval. Así que creo que es una obra importante como una etapa más para la meta de 4.000 viviendas que se van a hacer este año para el personal naval, para nuestras familias. Y con la oportunidad de poder crecer hasta un tercer piso. Eso es importante. Muchos de nosotros todavía hemos nacido en casa alquilada. Ahora nuestros hijos nacerán ya en su casa, casa propia, que marca la diferencia. Y gracias al impulso que viene haciendo la empresa privada con el Departamento de Bienestar, con el mismo comando de la Marina, que se está preocupando en que su personal tenga su casita. Y en una zona que está en franco crecimiento económico. Cada día el metro cuadrado en Lurín se va incrementando. Es decir, estas propiedades están en un proceso de generar mayor valor. Toda esta zona está en un proceso de expansión urbanística. Se están haciendo obras de infraestructura, mejorando la pista de acceso. Y dentro de poco van a encontrar más servicios. Porque también los servicios van donde ven que hay urbanización. Así que esto pronto se va a llenar de servicios y estas propiedades van a valer más todavía. Así que aquí el que está beneficiándose a través de su trabajo, de su esfuerzo, de conseguir un crédito hipotecario, calificándolo y honrándolo, va a estar haciendo una buena inversión. Una inversión que va a redundar en el patrimonio, en la riqueza de su familia, de sus hijos. Y ustedes van a tener la tranquilidad de tener ya un pedazo de terreno suyo. Donde ustedes en su casa son sus comandantes generales. Y eso es importante porque así se va construyendo familia. Ahora lo que nos queda es seguir construyendo más casas para nuestro personal. Como una política de Estado, estamos trabajando con el Fondo Mi Vivienda, con los institutos armados. Queremos ampliar este programa de viviendas para el gremio de maestros, para el gremio médico también, para conseguir las casas en terrenos que antes eran heriazos y que hoy día van cobrando valor. Es importante entonces esta política de generación de viviendas. Y aprovechar también esta oportunidad para saludar el profesionalismo de nuestra Marina de Guerra del Perú, que viene avanzando en la construcción de embarcaciones, buques navales, buques de guerra, buques multipropósitos, etcétera, con la participación del Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú, que cada día demuestra mayor profesionalismo en su personal. Y también felicitar por la política de capacitación del recurso humano. Hoy día, más que nunca, necesitamos personal naval, personal preparado, capacitado, que nos permita seguir avanzando en lo que es la transferencia tecnológica, en lo que es la industria naval, que es lo que va a marcar la diferencia con otras fuerzas navales de la región latinoamericana. Por lo demás, felicitar a la familia militar que hoy día se beneficia de esta vivienda, saludar con todo respeto a todos sus hijos, porque somos parte de una misma familia, la familia militar. Muchas gracias a todos ustedes. Develación de placa de inauguración de las viviendas para el personal naval, en el conjunto residencial de la estancia Lurín, a cargo del presidente de la República, señor Ollantumal Atazo. Gracias. 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 Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Que cuiden las casas. Gracias. No las vayan a vender, no las vayan a alquilar. Porque esto, poco a poco, se valora más el terreno. Cuiden su casita. Recuerdos, recuerdos. Gracias. 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 Presidente, se cumple con las Fuerzas Armadas, con la Marina, brindándole estas viviendas para la tranquilidad de sus servicios. Es importante la política que viene siguiendo el sector defensa a través de los institutos armados, tanto en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea de proporcionar bienestar, la vivienda, que es un tema siempre delicado, un tema sensible en la familia militar, sobre todo porque por su carrera viajan a distintas partes del país, van a las zonas de emergencia y siempre la preocupación del soldado es su familia. Y qué mejor que a través del instituto, a través de las facilidades crediticias, hoy día podemos ver más familias de personal militar que tienen su vivienda propia y eso le da tranquilidad al soldado que tiene que ir a combatir en zonas de emergencia. Presidente, el gobierno está emprendiendo una importante reforma en el sector salud. ¿Cómo van los avances de este tema? Efectivamente, el tema de salud es un tema álgido, es un tema en el cual durante décadas no se ha invertido en salud, ni en el recurso humano que son el personal administrativo, enfermeras, médicos, ni en la propia infraestructura. Entonces, lo que tenemos hoy día es una salud que no responde a las exigencias y demandas de gran parte de la población y eso es lo que estamos tratando de resolver. Si ustedes recuerdan, en estos dos primeros años de gobierno hemos emprendido reformas importantes en defensa interior, en lo que es la tributación, en lo que es el sector educación y dijimos el año pasado que la tarea pendiente este año era la reforma de salud. Tenemos que agradecer al Congreso de la República que nos ha delegado la facultad para trabajar cinco puntos o seis puntos importantes en salud que van desde la reestructuración del Ministerio de Salud para que sea un ministerio más operativo, que pueda llegar a todo el territorio nacional hasta la escala remunerativa para nuestros médicos y nuestro personal administrativo y enfermeras, incluyendo también al personal de la sanidad militar, policial, del Ministerio Público, del INPE y otras áreas más. Antes de fiestas patrias promulgamos una norma legal para dar un incentivo económico a los médicos, al personal de salud que trabaja en las áreas de fronteras o zonas de menor desarrollo para dar una muestra de la importancia que para nosotros significa el sector salud. Nuestro, desde acá, invocamos al personal médico que hoy día no está trabajando que vayan a trabajar, que tenemos que cambiar la cultura en el Perú de resolver los problemas en las calles, resolver las cosas a golpes, con violencia o tratando de victimizarse. Y al final lo que estamos haciendo es lo de siempre, la negociación salarial que es el fondo de las cosas. Nosotros tenemos la convicción, tenemos la voluntad política de hacerlo como no se ha hecho antes, pero creo que las cosas no se pueden resolver desde las calles. Las cosas tienen que, más aún, tienen que resolverse con sensatez, tienen que resolverse sin ningún intento de presión. Creo que si el Congreso nos ha dado la facultad, tenemos la responsabilidad de reestructurar la política de salud. Y la política de salud no solamente es salario. La política de salud involucra la universalización del sistema integral de salud para todos. Involucra cómo hacemos la interoperabilidad entre los servicios que presta el Salud y los que presta el CIS. Hoy día ya tenemos 13 convenios suscritos con 13 regiones para que las personas que están afiliadas tanto a un seguro como al otro puedan atenderse indistintamente en cualquiera de los centros de cada uno de estos sectores y que ya el problema de detalle, si uno pertenece a un sistema o al otro sistema, lo resuelve el sector salud y no le causamos problemas a las personas. Nosotros creemos que es importante que bajen los ánimos, que todos tratemos de restablecer la paz, si hemos dado disposiciones en el caso de que si es que hay alguna amenaza de entregar un hospital, que nos digan nomás si lo recibimos, lo ponemos operativo y va a seguir funcionando. Pero no podemos aceptar ese tipo de actitudes, que lo único que hacen es tratar de asustar a la población cuando hay que darle calma a la población, que nosotros estamos en condiciones ya dispuestos para que el sector salud esté en condiciones de que si se entrega un centro hospitalario, lo recibimos porque no podemos nosotros actuar con irresponsabilidad de permitir que haya este tipo de actitudes bravuconadas y que al final afecta la tranquilidad de nuestra gente. Esa es nuestra responsabilidad. A ver, a ver. Señor Presidente. A ver, primero vamos a contar. Permítanos una pregunta. Estamos medio para repetir noticias. ¿Cuál es su impresión sobre la detención de la ex congresista Nancy Obregón, quien está siendo denunciada por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, el terrorismo, teniendo en cuenta que ella llegó al Congreso Nacional con los votos de su partido, señor Presidente? Nosotros vemos con mucha preocupación este tema de la ex congresista Nancy Obregón, porque en el periodo anterior inclusive estuvo en nuestra bancada. En este periodo no ha estado incluida ninguna propuesta de la nacionalista y yo creo que aquí hay que distinguir un tema que es que se le tiene que dar todo el respeto, todas las garantías para que ella pueda enfrentar graves acusaciones que hoy día caen sobre ella. Lo que también nosotros tenemos que señalar claramente es que, sobre temas tan delicados, el gobierno mantiene una posición de no injerencia. Son temas muy delicados y además nosotros creemos en la independencia de los poderes y esperemos que esto se resuelva lo más rápidamente posible y que lleguemos a la verdad. Yo creo que todos queremos la verdad. Señor Presidente, concuerda usted con sus ministros, quienes últimamente han dejado entrever que el expresidente Alan García no tiene autoridad para criticarlo a raíz de lo que ha mencionado por el mensaje presidencial. Mire, yo no voy a comentar sobre candidatos en estos momentos. Yo me dedico a gobernar y no hacer comentarios sobre temas de esa naturaleza. Yo prefiero hablar del futuro, prefiero hablar de cosas concretas y no de simplemente opiniones. Bueno, son comentarios. Son comentarios. Presidente, un nuevo audio. Un nuevo escrito de Alberto Fujimori ha salido indicando que todo lo bueno que viene de este país es por él y no por usted y también menciona a su esposa. Bueno, sin comentarios. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Me alegra que esté con buena salud. Presidente, una consulta. El ex-premier Salomón Nerri justamente ha salido a manifestar que en este gobierno no se está avanzando en unas políticas fundamentales como el acercamiento con la población que ha salido a marchar. Parece que ha perdido la sintonía el gobierno con la población que está pidiendo una serie de demandas en temas sociales, más allá del tema que usted ya mencionó de los médicos, señor presidente. Son las opiniones respetables de personas como el señor Salomón Lerner que ha trabajado en el gobierno, que ha sido parte de la gestión del gobierno. Y creemos que el gobierno sigue trabajando para llegar a la gente más necesitada. Tal vez no estamos llegando con la misma fuerza a los poderes económicos, porque ese no es nuestro interés. Nuestro interés no es caerle bien a los grandes empresarios. Nuestro interés es llegar y cumplir los compromisos que venimos cumpliendo. Estamos avanzando en cada compromiso que hemos ofrecido al país. Lo estamos haciendo con sensatez, con responsabilidad, manteniendo una economía estable en el Perú. La discusión no es si crecemos o decrecemos, sino es una discusión de cuánto vamos a crecer. Y esa es una discusión, un debate positivo. En segundo lugar, estamos impulsando el destrabe de un conjunto de obras que han estado durante años, durante muchos años, detenidas porque se plantearon mal las cosas. Hemos tenido que resolver también otros temas que requerían un impulso y una decisión de este gobierno para que hoy día tengamos obras como las que se vienen inaugurando a nivel de infraestructura, como las que se han inaugurado o se han puesto en operatividad centros hospitalarios que estaban trabados simplemente porque se trataron de hacer inauguraciones apuradas. Estamos avanzando en lo que es la política social, llegando a millones de niños y niñas que hoy día tienen el riesgo, están en el riesgo de la vulnerabilidad sobre lo que es desnutrición crónica infantil. Es decir, estamos avanzando con nuestros compromisos a dos años de gobierno, entramos al tercer año de gobierno y lo hacemos con mayor entusiasmo y con mayor impulso. Muchas gracias. Muchas gracias.